La Cachimba de San Juan No sé qué misterio tiene que me la quiere comprar La Cachimba de San Juan El que le da un chuponcito jamás la quiere soltar La Cachimba de San Juan Se la llevan las mujeres, todas la quieren fumar Porque dicen que les quita las penas del corazón ¡Fuma! ¡Vaya que rico! ¡Vaya que rico! ¡Vaya que rico! La Cachimba de San Juan ¡Fuma! La Cachimba de San Juan La Cachimba de San Juan ¡Vaya que rico! ¡Vaya que rico! La Cachimba de San Juan ¡Vaya que rico! 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 Bueno mi gente ¡Vaya que rico! 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 Gracias.